El Servicio de Administración Tributaria informó que el próximo 31 de mayo concluye la ampliación del plazo para presentar la Declaración Anual de Personas Físicas 2020. La titular del SAT Victoria, Yadira Mendoza Delgado, explicó las formas en las que se puede presentar la declaración y el cumplimiento de los contribuyentes. Sí, claro, el proceso de declaraciones anuales para este año, en este caso de la declaración que es 2020 y que se vence principalmente el día último de mayo, es para todas las personas físicas, empresarias, por honorarios, por en este caso arrendamiento y también una gama de asalariados. En el caso, pues vamos con un cumplimiento satisfactorio, los contribuyentes lo están realizando a través de internet, de redes sociales, en este caso el contribuyente ha tramitado sus contraseñas a través de la aplicación SADID, nosotros tenemos una sala alterna donde también damos este servicio todavía, incluso habilitamos los dos sábados de mayo, el día, este sábado, fin de pasada tuvimos atención y el siguiente sábado también vamos a brindar atención. Los servicios en las oficinas de atención al contribuyente para personas físicas del SAT estarán abiertas el sábado 22 y 29 de mayo, en un horario de 9 a 2 de la tarde. Mendoza Delgado comentó sobre el cumplimiento de los contribuyentes a pesar de la situación económica provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en cuanto al cumplimiento de la declaración de impuestos, sí se lleva un avance satisfactorio de más de un 75% del padrón de contribuyentes, somos en Ciudad Victoria más o menos 501 mil contribuyentes en el RFC, en el padrón de registro federal de contribuyentes, de los cuales 264 mil son asalariados y del cumplimiento sobre todo más cercano es para ellos, para los asalariados, que rebasan más de 400 mil pesos de ingresos, porque son los sujetos obligados. Finalmente informó de los servicios que se está llevando a cabo en el SAT, que con previa cita son para los siguientes trámites. Es firma de personas físicas, es firma de renovación y revocación de personas físicas, y sin necesidad de cita se atenderán la impresión de constancia de situación fiscal, orientación para el trámite de contraseña a través del SAT-ID y el servicio asistido en sala de internet. Estas medidas tienen como finalidad apoyar a las personas físicas que aún no han presentado su declaración anual 2020, y facilitarles el cumplimiento voluntario de esta obligación. Desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en Canal 10.1, encontraste la noticia.